Declaraciones escandalosas que ha dado el presidente, en todo caso, de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, ayer han descubierto, según varias pruebas que ellos tienen y no las han hecho públicas como parte del proceso, amaño de partidos, presencia de una red de corrupción, apuestas en el fútbol boliviano. ¿Y qué pasa? A continuación también dijo que los torneos se ponen en riesgo. Sugerencia personal de Fernando Costa va a ser parar el torneo de la División Boliviana y también el torneo de la Simón Bolívar, lo que implicaría que el resto del año no va a haber partidos, no va a haber fútbol y básicamente que el torneo llegue a su fin. ¿Qué más puede conllevar todo esto? Muchísimo, muchísimo. Escuche lo que decía Costa ayer. Correctamente. La sugerencia que va a exponer y brindar el presidente Fernando Costa a instancias del Congreso y de ambos consejos es la paralización y suspensión de los torneos de la División Profesional y el torneo de la Copa Simón Bolívar por estar en tela de juicio el juego limpio, la integridad y el fair play. Presidente, perdón, disculpe. ¿Usted está hablando de amaños de partidos? Amaños de partidos, sobornos, apuestas. Entonces, de verdad es alarmante la información que hemos recibido, así que es importante que esto sea tratado a instancias del Congreso para sancionar de manera ejemplificadora a los elementos que se identifiquen como responsables. No queremos contaminar todo el material al que hemos tenido acceso. Esto necesitamos tener ya un informe del Ministerio Público para poder exponer y brindar todas las demás informaciones que tenemos, que nos están llegando para desmarcarar a todos estos elementos y desmantelar esta red de corrupción que ha penetrado al fútbol boliviano. Árbitros involucrados, obviamente malos árbitros, malos dirigentes y malos jugadores. Lamentablemente duele brindar esta información, pero vemos que se ha perforado prácticamente la mayoría de los clubes de la División Profesional y la mayoría de los clubes que están participando en el torneo Simón Bolívar. Lo que menciono es gravísimo para los intereses del fútbol boliviano y esto debe sancionarse de manera ejemplificadora. Le reitero, los objetivos de esta red de corrupción, de esta red criminal, sería por un lado beneficiarse de manera ilícita económicamente y segundo, dañar la gestión manchando el nombre del presidente y manchando el nombre del Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana del Fútbol. Y entendemos por qué. Reitero, hasta que no tengamos el informe del análisis que va a realizar el Ministerio Público, no queremos contaminar la información para que esta nos sirva de prueba plena para las sanciones y el proceso penal que corresponden a todas las personas que están involucradas en el material, en la información que contiene el material al cual hemos tenido acceso. La norma es clarísima, dirigentes que sean responsabilizados en este tipo de hechos, las sanciones, si no me equivoco, desde dos a cinco años y si es de manera recurrente, incluso llega a ser definitiva. Para la institución es la desafiliación del sistema. Es muy grave, todo lo que dice. Ahora, va a comenzar un proceso de investigación. No es que está nada dicho, de hecho, por eso usamos nosotros presunto, porque no hay nada confirmado. Las investigaciones van a dar luces sobre si es o no confirmado lo que acaba de denunciar la jornada pasada el presidente de la federación. ¿Qué puede implicar? Él lo decía, a los actores, en este caso, en conflicto, puede determinar sanciones de dos a cinco años o en caso de que sea, digamos, muy grave o reincidente, una sanción deportiva de por vida. Pero, a ver, torneos en riesgo, los dos, a esta altura. A ver, sobre el punto de la denuncia, lo indicaron desde la Ciudad de La Paz, que hoy se tendría que presentar, bueno, hasta las 12 y 10, no se ha presentado, no me ha llegado nada por el momento, pero el que va a llevar todo el caso es el consorcio Camacho y Asociados, que a la cabeza está el señor Gustavo Camacho, que también estaba en la conferencia de prensa el día de ayer. Bueno. Sí, sí, y acá esta situación ya tiene que ver la justicia ordinaria, lógicamente, porque va más allá del deportivo, esta situación ya conlleva responsabilidad penal, presidio más allá de las sanciones que puedan llegar a tener. Esto es muy grave, esto es muy grave, porque a los involucrados y a los denunciados, pues obviamente va a llegar y ahí se va a empezar a hilar un poquito más fino, tomando en cuenta el macro. Esta situación es lamentable, digo, porque más allá de que se llegue a establecer si hay, si existe con esta denuncia, este amaño que el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol ha salido a declarar, ¿cómo queda el fútbol boliviano, no? ¿Cómo queda el fútbol boliviano? ¿Cómo queda la imagen internacional que tenemos? Pero ahora dejando de lado a los que tal vez sí pueden estar metidos en este escándalo, ¿qué hacen todas las personas que no están implicadas? Porque lamentablemente se van a quedar sin una liga, tal vez van a haber muchas personas que se queden sin trabajo, entonces es algo complicado, por lo menos lo mencionaba Gabriel, cuando se corte la liga y también la Simón Bolivar, ¿qué oportunidad tienen esas personas que de eso viven, no? Pero no solo eso, hablaremos de los clubes, si se para el torneo, no entrarán dineros por televisación, como sucedió el año pasado con los últimos 10 partidos, y ahí en serio riesgo yo te diría hasta un 70% de clubes que podrían tener incluso tendencia a desaparición. Ahora, en lo deportivo, decía Tiago, también hay implicaciones deportivas, si todo esto estalla como ha estallado, también la Comeboy y la FIFA van a entrar y por supuesto si se paran los dos campeonatos, dudo mucho que al año Bolivia participe en un torneo internacional. A ver, todo esto se va a definir el día martes, ¿no? Donde va a ser el congreso extraordinario de la división profesional y de la división aficionados. No está nada dicho de que se van a suspender los torneos, lo único que hasta el momento hay es una sugerencia del presidente de la federación, solo eso. Sí, pero toma mucha más importancia cuando el que va a presidir el congreso va a hacer la sugerencia, ¿no? Es cuando menos preocupante. Hoy han hablado y se han pronunciado diferentes voces respecto a este tema, vamos a arrancar escuchando qué es lo que dice Cristian Díaz, director técnico de Bilsermann. Hoy se dio una conferencia de prensa respecto al día del peatón, pero tristemente esta información, que es muy bonita y muy de color, entendiendo que no hay fútbol este fin de semana, que tomaba importancia a raíz de Bils y Aurora para el día domingo, se ha visto totalmente opacada por esta información de connotación nacional e internacional que responde de esta manera, Cristian Díaz. Te hablo de lo que vivimos nosotros y la verdad que la sensación que tenemos es que es raro. El último partido sobre todo fue escandaloso y tenemos mucho más de ahí para atrás. No sé exactamente cuál es la información, la investigación, lo sabrá la federación y bueno, hay que ponerse los pantalones largos. Yo siempre digo que los que tienen la posibilidad de que el fútbol boliviano cambie, los primeros impulsores de ese cambio, de esa mejora, son los dirigentes. Y si han decidido hacer las cosas realmente bien en todos los aspectos, bienvenido sea. Y si tiene que explotar una bomba y hay gente que no tenga que estar más por cómo son, que no esté más. No es tan complicado. La diferencia entre hacer las cosas bien y mal es ínfima. Algunos eligen hacerlas mal, nosotros lo venimos sufriendo y padeciendo a lo largo de todo el año. No sé si algo de todo lo que dicen tendrá que ver con partidos nuestros. El último, no tengo ninguna duda de que no fue normal. Mirá, si es para el bien del fútbol, a nosotros no nos favorece porque necesitamos jugar, no necesita recaudar, necesitamos competir. Pero si eso va a generar un cambio radical en el fútbol boliviano, bienvenido sea. Repito, para nosotros lo mejor siempre es competir porque el club lo necesita y si vamos a lograr algo lo queremos lograr en la cancha. Siempre. Pero si hay algo muy grave que está ocurriendo y que se termina de visibilizar, digo, ha pasado en Europa, no va a pasar en Argentina, no va a pasar en Bolivia. obviamente que seguramente hay cosas que deben pasar y esperemos que, bueno, que sea el principio o el fin de una parte nefasta del fútbol. Este, te hablo. Bueno, preocupación y lo que decía Díaz, ¿no? Que parece lo lógico identificar los que han obrado mal en el caso de que se confirme y sancionarlos a ellos. Pero que salpique a todos, eso me parece que es lo más preocupante y que ahora por lo menos es lo que ha sugerido el presidente. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante?